Si el lunes fue la moneda, este martes la tensión estuvo centrada en los distintos ministerios donde autoridades entrantes y salientes continuaron la tarea del traspaso de mando. Con flores y una abultada carpeta recibieron a Janet Jara en el Ministerio del Trabajo, donde se reunió con el titular de la cartera, Patricio Melero. Iniciativas que están en trámite en el Congreso y que este gobierno estima importante que ojalá pudieran seguir avanzando como es la de Salacuna Universal y la de Plataformas y desde luego queda pendiente que es la reforma integral al sistema de pensiones. La reforma a las pensiones fue una de las preocupaciones comunes, mientras que Jara también definió como prioritaria la recuperación del empleo femenino, además de otro tema que calificó como central en su futura gestión. Y vamos a revisar todas las gradualidades que sean necesarias a efecto de poder implementar 40 horas porque es central para nosotros alcanzar los estándares de todo el sistema internacional de la OCDE. Es un trabajo que vamos a hacer a partir del día 1 en que empecemos a subir nuestro gobierno. Y aunque una eventual reducción de la jornada laboral a 40 horas gana fuerza en las calles, aún genera reticencia en el empresariado. Es una buena iniciativa y está demostrado que la productividad aumenta por menos horas. Podría tener impacto positivo en la productividad, en la familia, en los niños, o sea, en un todo, en una sociedad. Estamos saliendo de una crisis económica, fruto de la pandemia, estamos todavía en una crisis social y creo que quizás no es el momento de abordarlo inmediato. El tema también fue abordado en Teatino 120, donde se desarrolló la reunión de traspaso del Ministerio de Hacienda entre Rodrigo Cerda y Mario Marcel. El futuro jefe de la billetera fiscal valoró la importancia de la iniciativa, poniendo el acento en la gradualidad de su implementación. Sin duda tiene un lugar importante en el programa de gobierno y nuestra preocupación fundamentalmente tendrá que ver con cuál es el tipo de gradualidad, forma y complementos que acompañe esa reducción de la jornada laboral que asegure que tenga un mínimo impacto en términos de pérdidas de empleo. Este martes también se realizaron otras bilaterales como Medio Ambiente y Minería, además de Justicia, donde la futura ministra se comprometió a acompañar la tramitación del proyecto de indulto en el Senado.